Barcelona y Valencia posan protocolariamente para la posteridad en el césped del Estadio Bernabéu. Se va a jugar la Copa del año 1952. Y en la primera jugada, el primer gol. El corte de la faga valencianista lleva el balón a Pasiaguito. El interior blanco se interna y fede por entre las defensas a Badenes. El artillero del año, Ramallets, no puede evitar la inauguración del marcador. Gol anulado a los valencianos. Badenes choca contra Mayets, que pierde el balón en el lance. Gago y lleva el esférico a las mallas. Pero viene la negativa del señor Rivero, que dice que no. Vila solo ante Quique permite el rechace que salvará Mira en última instancia. Otro gol valenciano. Saque de córner de seguí y limpio testarazo de Badenes. Dos a tres. Una bella jugada del ídolo cubala. Dos regates en seco. El centro templado y remate de cabeza de Basora, mientras Vila salta impetuoso sobre el caído Quique. Dos a uno. Feúndel Valencia por lesión de Asensi. Escapada y tiro de Gonzalvo, que Quique salva con apuros, bien protegido por Puchades. El empate a los. Diosca se interna jurando el pase de Gonzalvo. Bombea y Vila, oportuno, cabecea la red. Gol decisivo. Gol decisivo. Un punterazo de César que podía significar el triunfo, pero que es también anulado. Y la prórroga. Los agotados jugadores azulgranas en el césped, mientras Quincófes da instrucciones a Pasieguito, Asensi y Puchades. Un izquierdazo de Cubala que significa el principio del triunfo. Afirmado por César de un impresionante remate de cabeza. Cuatro a dos definitivo. Gonzalvo y César llevan la copa a sus compañeros quienes alzan en hombros a su capitán para el paseo triunfal.